Música Que onda camaradas, aquí Elastixnade trayéndoles un gameplay más Bueno, este gameplay es un clámbaro que se jugó ayer Y bueno, aquí vamos a mirar, esto es la mirada de Néstor Más que nada, antes que todo, le quiero dar crédito a Néstor Porque él fue el que subió el gameplay Y yo le dije que lo iba a subir a mi canal Más que nada, eso vamos a estar haciendo Bueno, los muchachos, los guys del clan Si sacan unas muaves, si sacan buenos gameplays, todo eso Lo van a subir a su canal de YouTube Y ya yo los voy a bajar más que nada Y subirlos acá para que todos ustedes lo puedan mirar Y tengan variedad también para este Variedad para el canal y para que ustedes tengan variedad para mirar también No nada más siempre que sean videos de los que yo o mis gameplays Sino que también de ellos Y más que nada, pues más que nada es por eso Para que tengan variedad aquí en el canal Y haya variedad más que nada Y bueno, estamos mirando que aquí el Néstor traía el UAV Y el Bomber Run Y el System Hack y el Volcán Claro, como era un Clámaro Pues tenía que tener unas clases chiquitas para poderlas sacar de volada Y tratar de limpiar las letras más que nada Y tratar de que no agarraran ninguna letra ellos O tenerlos bien apagados se puede decir Para poder ganar el juego más que nada O sea, son clases de Clámaro Y bueno, a lo que me han llegado unos mensajes Y me han preguntado que cómo pueden entrar Bueno, miren, vamos a hacer esto Vamos a hacer unos Screams No estoy seguro cuándo Ahí mandenme un mensaje de vez en cuando en el Playstation Porque nada más de repente Luego decimos Ahí vamos a hacer Screams Bueno, más que nada antes de todo Los que quieran entrar al Clan Azteca Tienen que Cuando hagamos los Screams Tienen que quedar en el lugar En el lugar del 1 al 3 Sea primero, segundo, tercero Pero también no tienen que irse muy puteados Y ese es nuestro requisito Para que entren al Clan Más que nada tenemos muy buenos jugadores Pero queremos seguir reclutando gente Que sea buena pues Y que también strikers Porque ya saben que Que cada persona tiene Este, un trabajo cuando es Este, cuando juegas Clámaro Porque hay muchos que este Como yo a veces A veces me toca Ser el de soporte El de soporte a veces De vez en cuando Y soy el que Tiene que andar en chinga Tirando todo O cualquier cosa Si me entiendes Ese es lo que yo digo O sea, a eso me refiero Cada persona tiene un trabajo Y a veces me toca a mí eso Y más que nada Por eso Por eso a veces luego les digo Hey, pues este Agreguenme Y ahí jugamos Y ya yo me doy cuenta Como juegan Pero más que nada Ahora los reclutamientos Van a ser Este, por medio De los screens Ya saben Quedar en primero Segundo, tercero Y bueno Este Clámaro Este Pues nada más Fue muy improvisado Porque este Íbamos a jugarles A los Most Brutal Pero lo que pasa Es de que Ellos nos avisaron Que si ya estamos listos Porque ya está Ya está Se puede decir Confirmado Para la otra semana Sino que nada más Quedamos como que Lo queríamos jugar ayer Porque como era domingo Y pues todos estaban en línea Y pues nadie trabaja Verdad y todo eso Entonces este Tratamos de hacerlo ayer Pero este Cuando ellos nos dijeron Pues la gente de nosotros Todavía no No estaba lista No estaba Nos faltaban Este Como unos dos Tres de los Tap 9 Y por eso este Esperamos un ratito más Ya después este Nosotros les dijimos a ellos Pero ellos también Ya se habían ido Entonces este No hay pedo O sea no nos hizo ayer Pero ya está programado El otro clan varo Lo que viene siendo Para este fin de semana Ahí vamos a Pasarlo por ahí En vivo En twitch Así es de que Si nos siguen en twitch Si no nos siguen Pues síganos Se va a pasar en vivo Este fin de semana El clan varo ese Solamente que se cancele Por x razón Pero vamos a tratar Que no Vamos a tratar de hacerlo Para que tengan un poco También de entretenimiento Ahí A ver que pasa Se gane o pierde Todo se seguirá siendo igual La cosa es Divertirse Y jugar A ver que onda Y bueno Este Este les digo Este fue un clan varo Improvisado Los chavos Estos Son un clan Se puede decir No muy conocido Pero sí conocido En la vez de que Yo los he mirado mucho En groundwork Han jugado He jugado contra ellos Pero Realmente nunca los había agarrado De 9 contra 9 Y bueno Pues este Se hizo el clan varo Fue buen juego Y ya saben Todo Todo este Todo muy bien Aquí El juego que se jugó En combat Fue muy bueno También Y pues eso es todo Ya saben De este Suscribirse a nuestro canal Aquí Si no se han suscrito Este Por ahí Suscribanse Vayan a A nuestro facebook page También Denle un like Por ahí Dejen un like A Síganos en twitter También Y eso es todo Disfruten el video Bueno Eso es todo Ahí nos guachamos Revolución es mía Así que cállate O cállate Que a mis soldados sigan Cazando guerras En las calles Prepárate pa' la guerra Lárgate hasta que aprendas Compadre Quiero comparte Cobarde Ni vales pena El vicio me hizo La vista checa Tráeme la matralleta Y el cuerno de chivo Truena Deja la cara Chueca Conmigo No te metas Te dejo En el piso Esperando que Cristo Venga Malazos te mereces O debajo De un barco Anasando al pinche lado De los peces Que chingado Crees que eres Ayudándole a la muerte Apurando que se acerque No te esfuerces Todos vamos a morir Pronto va a venir Escucha lo que te vuelvo a decir Soldado Cuépe A mi lado Dime algo puto Yo te mando arriba A los cielos Más abajo Para el fuego No juego Y yo no juego Y tengo el pinche fierro Lo sueno Y te llevo al medio Desde cierto Te entierro Entero homie Ni pedo Y ahí te dejo Tengo lo que tú necesitas Si me enciendes Te quemo Y te dejo cenizas Que a los soldados Me siguen Siguiendo la mala vida Viviendo día por día En mis palabras escritas Buscando salida Pero de aquí no se mira Dispara un tiro Para arriba Si no te importa la vida Como pan chovía Con los puentes en el aire Me vale tu vida A mi me importa nadie Revolución es mía Así que cállate o cállate Que a mis soldados sigan Cazando guerras en las calles Tatuado y bien armado Hay pedo Siempre disparo Rifando Marihuana Para mantenerme calmado A mi me vale madre Lo que digan A la verga Si hay guerra Que mis soldados sigan En las calles Es un riesgo Una bala A tu cara Que eras piezo Como yes Nunca sabes Cual de todos Te quieren meter La espada Por la espalda Como un toro Dice que es amigo El dicho es que es enemigo Pinche puto maldito Me quiso mandar un tiro Herido yo sigo Y siempre listo Mi nueve Mil de mitro Siempre haciendo ruido Un ritmo De vuelven los gritos De la gente que va Por el frente Conmigo No te metes Siempre estoy aquí No sabes cómo buscarme No paro Hasta que salgas de aquí Te espero en las calles Listo Como Pancho Vía Con los puentes En el aire Trucha Me vale tu vida A mi me importa Nadie Revolución es mía Así que cállate O cállate Trucha Que mis soldados Sigan Cazando guerras En las calles Traicioneros Que traigan Pero Que se traen Huevos Lo único Que traen Son celos Arriba De la batalla Puto Ve y armate Visto pa' guerra Desde chico Como un árabe Disparate Gritando revolución La única solución Es tu ejecución Sangre Te acerca Te corren En mis venas Te tumbo Al pinche piso Como torre Llen de las chingas El gobierno En la verga Con el sistema Siempre Ando grifo Pisto en la botella Borracho En la gallina Al lado De dos morenas Matones De cada mesa Por cualquier güey Que se me va a ser Trata Pasar de verga Hay que pasar pa' fuera A ver si eres de veras Palazos pa' la cabeza Como Pancho Vía Con los puentes En el aire Trucha Me vale tu vida A mi me importa Nadie Revolución es mía Así que cállate O caile Trucha Que a mis soldados Sigan Cazando guerras En las calles Ayer Como Pancho Vía Con los puentes En el aire Trucha Me vale tu vida A mi me importa Nadie Revolución es mía Así que cállate O caile Que a mis soldados Sigan Cazando guerras En las calles Prepárate pa' la guerra Lárgate hasta que aprendas Compadre Que no comparte Cobarde Ni vales plena El vicio El vicio me hizo La vista Checa Tráeme la matralleta Y el cuerno De chivo Truena Deja la cara Chueca Amigo No te metas Te dejo En el piso Esperando que Cristo Venga Balazos te mereces O debajo De un barco Anazando al pinche lado De los peces Que chingado Crees que eres Ayudándole a la muerte Apurando que se acerque No te esfuerces Todos vamos a morir Pronto va a venir Escucha lo que te vuelvo a decir Soldado Cuente A mi lado Dime algo Puto Yo te mando arriba A los cielos Más bajo Para el fuego No juego Y yo no juego Y tengo el pinche fierro Lo sueno Si te llevo al medio Del desierto Te entierro Me entero Homie Ni pedo Y ahí te dejo Tengo lo que tú necesitas Si me enciendes Te quemo Y te dejo cenizas Que a los soldados Me digan si lleno Lama la vida Viviendo día por día En mis palabras No gritas Y ya no salida Pero de aquí no se mira